¡Por aquí! No creo que podamos salir. ¡Nos caeremos! Tranquilo, señor Porter. Estabilizaremos la camioneta muy pronto. Chase, usemos tu gancho. ¡Gancho! Con eso evitamos que se caiga. ¿Podemos salir ahora? Todavía no. No quiero correr ningún riesgo. Skye, baja tu arnés hasta Alex. ¡Entendido! ¡Sacaremos a los dos de inmediato! ¡Wii! ¡Soy Súper Alex! ¡Jú-jú! ¡Bien! ¡Súper Abuelo! ¡Yujú! ¡Gracias, Skye! Chase, jala la camioneta y ponla de nuevo en el camino. ¡Sí, señor! ¡A la orden! ¡Gancho en retroceso! ¡Abuelo! ¡La masa para pizzas! ¿Cómo haremos la pizza de cara de abuelo sin masa para pizzas? ¡Tranquilos, amigos! ¡La recuperaremos! Skye, ¿puedes usar gafas para buscar una caja con masa de pizza? ¡Enseguida, Ryder! La rueda de la camioneta necesita reparación. Rocky, ya sabes qué hacer. ¡A la orden, Ryder! ¡Ryder! ¡Encontré la caja! ¡Excelente, Skye! ¡Un momento! ¡Ahí está Garby! ¡Y va directo a la masa de pizza! ¡Oh, no! ¡La fiesta de pizza! Necesitamos que alguien se ponga el arnés y vaya por esa masa. ¡Es la hora de Super Ryder! Creo que sí. ¡No tan rápido! ¡Súbeme, Skye! ¡No, Garby! ¡No la muerdas! ¡Suéltala, Garby! ¡Ya sé! ¿Qué tal un rico pepperoni? ¡Eso es! ¡Súbeme, Skye! ¡Entendido, Ryder! ¡Super Ryder! ¡Sí! ¡Super Ryder! Gracias por salvar la masa para pizzas. ¿Y la camioneta? Cuando pinchen una rueda a una cabra quiera comerse su masa, solo aúyen por ayuda. ¿La camioneta está lista, Ryder? ¡Buen trabajo, Rocky! ¡Ahora todos iremos a la fiesta de pizza! ¡Hurra! Ahora tenemos que hacer un camino seguro para todos. Y sé quién nos puede ayudar. ¡Hola, Everest! ¡Hola, Ryder! ¿Vienen todos a la fiesta de pizza? Siempre y cuando tú y tu quita nieve despejen el camino para que podamos llegar. ¡Entendido! ¡Hielo, nieve, estoy lista para lo que viene! ¡Vamos, Everest! ¡Yu-hoo! ¡Qué bien, Everest! ¡El camino a la montaña está despejado, Ryder! ¡Buen trabajo, Everest! ¡Andando! ¡Ya es hora de que todos vengan a la fiesta! ¡Hola, cachorros! ¿Quién quiere pizza? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ya es hora de que lleguen a la cabaña de Jake para la mejor fiesta de pizza! ¡Sí! ¡Fansita! ¡Llegó la hora! ¡Nos reportamos al deber! ¡Sí! ¡Uh-huh! ¡Celsa de pizza! ¡Qué es un fresco rayado! ¡Pinzas! ¡Bocadillos de pepperoni! Y pondremos verdadero y rico pepperoni en esta. ¡Más madera para el fuego, Jake! ¡Ey! ¡Gracias, chicos! ¡Y aquí está mi pizza de cara de abuelo! ¡Muy bien, Alex! ¡Oh, oh! ¿Y qué les parece usar pepperoni para los ojos? ¡Y una gran sonrisa de queso! ¡Pizza de cara de abuelo! ¡Muy bien! ¡Sí!